donde estamos pues cerrando prácticamente estas celebraciones de la siembra del reto gigante comandante de Eterno. Bueno, en esta oportunidad se nos ha acercado también a la móvil alguien del pueblo, un cultor del pueblo, que es un gran poeta, lo llaman el poeta del pueblo, es el hombre que más la ha improvisado al reto comandante Eterno, Viral Márquez. Buenas tardes, Viral, bienvenido a esta programación especial por Lleveca del Mundial. Muchas gracias, amigo, gracias a mi vida, a todo el equipo que compone Lleveca del Mundial, un abrazo fuerte para todos. Bueno, nos gustaría, en verdad, si eres tan amable, dirás, nos recibes algo de esa... Bueno, de esa gran actividad, de poema que tú ha descrito el comandante de Eterno. Bueno, ya que estamos aquí en la entrada de donde está sembrado ese gran humanista, vamos a decirle al pueblo, camaradas, no duden de mi verdad, lo digo todos los días, nuestro líder Chávez Frías nos brindó felicidad. Esto es una realidad, a mi patria la alardean. Chávez cumplió la tarea de darle amor y belleza, porque aquellos sinvergüenzas la habían dejado muy fea. Hoy mi pueblo está presente, esto es revolución. Venezuela fue el amor de nuestro gran presidente. Hoy Bolívar es más fuerte, misiones hay como arroz. A este hombre lo mandó nuestro Dios que está en el cielo y les juro por mis viejos que como Chávez no hay dos. No se dejen engañar con cuentos y mil sermones. En juego están las misiones que costó tanto crear. Al presidente cambiar, ni que estuviéramos locos. ¿Dónde se consigue otro que represente a la patria? Preparen las alpargatas, que lo que viene es joropo. Que bello, que bello. Ah si, si, si.